Aquí en Santiago de a poco, el tema de las manifestaciones por lo menos en el día, las primeras horas de la mañana y también hasta aproximadamente las 18 horas ha sido todo en calma. Trata Santiago de volver a la normalidad. Las imágenes que ustedes están revisando son la apertura de algunos supermercados que están resguardados fuertemente por personal militar. Se va ingresando a 10 o 20 personas, pero siempre con el resguardo permanente para evitar saqueos o algún tipo de inconveniente. Esto ha permitido por lo menos abastecer a la población sin mayores inconvenientes, aunque al interior de estos centros comerciales no es mucha la cantidad de mercadería que hay. Deben ir reponiendo de manera bastante rápida porque obviamente el flujo de personas es bastante importante a eso del mediodía, pasadas las 14 horas. Un clima donde ustedes pueden apreciar, militares conversando incluso con el público, más bien distendidos. Sin embargo, en la tarde, de hecho en un par de horas más, ya se tiene programada una manifestación masiva en Plaza Italia. En el transcurso de la noche, a eso de las 20 horas, ya las fuerzas policiales y de la Armada comienzan a conminar a la gente a volver a sus hogares por el toque de queda. Que ayer, por lo menos anoche, comenzó a las 22 horas y terminó a las 4 de la madrugada acá en la capital. Se espera lo mismo para el día de hoy, cumplir una temperatura a esta hora de 30 grados y con las calles, como esta es una de las avenidas importantes que tienen en Santiago, Portugal y Bituña Maquena, está absolutamente expedito para todo tipo de vehículos. Obviamente todavía existen durante la noche algunos focos vandálicos que son enfrentados por la policía y también, obviamente, persiste lo que es el rastro de las jornadas que se vivió el pasado fin de semana con ataques a distintos puntos de nuestra capital. ¿Qué espera la gente acá, por lo menos en Santiago, punto neurálgico de esta manifestación masiva? Que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Se intenta aquello. Se nota por lo menos a esta hora de la tarde, pero, obviamente, durante la noche todavía persisten algunos enfrentamientos y, además, manifestaciones, incluso en el horario de toque de queda, lo que ha hecho de que reaccionen las Fuerzas Armadas y policiales. Seguiremos atentos a todo lo que ocurra desde acá, desde Santiago, desde la capital de nuestro país, con todo el desarrollo de los acontecimientos, como siempre, para todos ustedes en el sur de nuestro territorio nacional.